Los venezolanos y venezolanas que usted cuando va al CDI X de la ciudad tal, usted llega directo y es sometido a los exámenes con los equipos más modernos del mundo, con amor. Sea usted lo que sea, sea un multimillonario, se han visto casos y bastante de gente que llaman pudiente en el CDI de Chuao por ejemplo, con amor.